Así que esa ceremonia inaugural ha estado marcada por la ausencia de Nelson Mandela, que como saben ayer perdió a una bisnieta después del concierto de Shakira en Soweto, un accidente de tráfico y la niña, 13 años, fallecía. Esto complicó la presencia, lógicamente, de Nelson Mandela en el partido inaugural. Ahí están viendo el ambiente que había en el estadio. Otra de las noticias es que no se llenó el Soccer City para ver el arranque de este Mundial. Y no se llenó en gran medida por el tremendo colapso de tráfico que había en toda la capital, en Johannesburgo. Prácticamente tres horas en llegar desde el centro de la ciudad hasta el estadio, eso por la mañana. A medida que se acercaba la hora del partido entre Johannesburgo, entre Sudáfrica y México, la cosa se fue complicando. Detalles de una ceremonia que hemos vivido de esta forma. Mezclando lo antiguo y lo moderno, el primer Mundial organizado por el continente africano en toda la historia ha arrancado con toda una demostración al mundo de lo que es Sudáfrica. Bailes, tambores y poemas autóctonos han llenado la gran calabaza que es el estadio del Soccer City. Más de 300 africanos al servicio de todas las sedes del Mundial. África muestra de lo que es capaz y exhibe todo su colorido. Felices, orgullosos y con todos sus símbolos presentes, Johannesburgo ha querido ser el centro del mundo. El centro de un Mundial que será seguido por una audiencia estimada de 26.000 millones de espectadores, solo podía comenzar con esta fiesta. Sin Mandela físicamente, por el fallecimiento de su bisnieta ayer, pero con Mandela presente en cada rincón. Él es el símbolo. El Mundial de todo un continente ya está aquí. Arranca el Mundial de la Esperanza. Como dicen ellos, Kenako es la hora. Gracias.